No seas tan duro conmigo. Ese es el tema del día de hoy. No seas tan duro conmigo. ¿Han escuchado esas frases? Cuando alguien te trata mal, cuando alguien te está criticando, cuando alguien te está haciendo observaciones y juicios sobre ti, y tú volteas y le dices, no seas tan duro conmigo. O le platicas a alguien. Hola, Miranda. Gracias. Miranda fue la primera en entrar el día de hoy. Alberto, ¿cómo estás, Alberto? ¿Y el café, Alberto? Yo aquí ya tengo el mío. Maxe, te veo en la tarde. Estoy emocionadísima por lo de hoy en la tarde. Griselda Osorio. A veces, Griselda, hablamos con un amigo, con un amigo y le decimos, es que yo no sé por qué mi papá es tan duro conmigo. Yo no sé por qué mi jefa es tan dura conmigo, Jorge Sanabia. ¿Han escuchado esas expresiones? Pues quiero que el día de hoy hagamos una reflexión muy, muy importante, Adriana. Gracias, Griselda, también para ti. Y esa reflexión es... ¿Quién es muy, muy duro contigo, León Vargas? ¿Quién es duro contigo, Mario Alberto? Ya te gané, me lo tomé antes. Bueno, pues entonces brindaré sol el día de hoy. El día de hoy. Entonces, ¿sabes qué sucede, Salvador? Híjole, qué bárbaros. Jorge Sanabia, los que me están deseando bendiciones, sea así para todos. ¿Ustedes se imaginan de todo el bienestar que me llena? Yo les estoy profundamente agradecida porque, miren, yo estoy bien zafada, soy muy distraída, me enfoco en el trabajo que es mi pasión. Y bueno, yo digo, ¿cómo me cuida Diosito? ¿Cómo me cuida la vida? Pues son por las bendiciones de ustedes. Me va re bien, re bien que me va en la vida. Gracias a las bendiciones de ustedes. ¿Qué sucede cuando te ves al espejo? Good morning in the morning, Salvador. Hola, Nancy Felipa. Este, ¿qué pasa cuando te ves en el espejo? ¿Te gusta lo que ves ahí? O eres tu principal verdugo, o eres tu principal verduga por las cosas que te dices. A veces te ves en el espejo y dices, ¿qué fue mis ojos? ¿Qué fue mi nariz? Mi cabello parece que te me peino, porque ando siempre despeinada, la luz. Tus brazos, tus piernas, tus senos, tu espalda. Mira, hasta te volteas, pareces contorsionista para ver qué defecto te encuentras. La lonja, la panza. No, 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 qué cosa más impresionante, qué cosa más impresionante. Las celulites, las estrías, las arrugas. Sí, hay cosas que no nos gustan, porque con el paso del tiempo van cambiando, Rizazán, y hay cosas que no nos gustan. Ana Reina, te comparto todas las bendiciones que me están llegando el día de hoy, que son muchísimas, muchísimas. Te las comparto, amiga, colega, hermana, clase. Te comparto mis bendiciones, te las comparto en este momento. Tú sabes por qué. ¿Qué te parece, Rizazán? Dice Rizazán, ¿me hablas? Yo creo que cuando te ves al espejo y te estás criticando y criticando, estás siendo muy duro, estás siendo muy dura contigo misma. Y uno de los errores que cometemos es, ¿cómo nos cuesta trabajo eso? Evitarlo. El compararte con, te comparas con las mujeres si tienes 20 años, con las mujeres de 20, si tienes 50, con las que tienes 50. Y con las que tienen 20, ¿qué tienes que estarte comparando con las mujeres? Y si eres hombre, igual. Te comparas con tus compañeros de trabajo. Yo tengo menos papada, el otro está más canoso, el otro tiene menos dinero. Nos vivimos comparando. ¿Cómo lo vamos a hacer duros cuando se ve en el espejo? León, sí te contesté. ¿O no te contesté? No me lo hayas declarado yo a alguien que no eras tú, León. Claro que sí te lo contesté. Sí me acuerdo perfecto de esa imagen con el cabello al viento. Sí, sí te contesté lo que dijiste. Entonces, Alejandra... Alejandra Pérez, pecadora. Son pedradas. Hay que compararnos a ver quién peca más para igualarlo. Entonces, tienes ahí en casa y frente a ti, a tu principal enemigo. Sandra Hernández, buenos días, hermoso. Hombre, qué linda. Oigan, déjenme platicarles algo, porque vale la pena. Vale la pena hacer aquí un alto. Yo quiero platicarles esto. Tengo muchas cosas, estoy muy acelerada, porque traigo muchos pendientes. María Prida, hasta la madre patria. Este, qué bueno que estés aquí y qué gusto saludarte. Este, gracias Alejandra. Ay, Alejandra, eso me acaba de decir, mi amor. Dice, quiero ver una película contigo que está muy chistosa. Dice, porque me encantan las carcajadas. Y que te lo digan eso después de varios años, se necesita. Entonces, déjame decirte que cuando te ves en el espejo y te haces estas cosas, estás siendo muy duro contigo mismo. Al rato les termino la idea de lo que estoy viviendo. Estás siendo muy duro contigo. ¿Cómo quieres que te traten los demás si tú te estás tratando tan mal? Cuando te ves y empiezas con esa criticadera y con esos comentarios tan duros, tan duros, pues nunca te vas a sentir suficiente, nunca te vas a sentir capaz, nunca te vas a sentir, este, bien. Si te estás midiendo, oigan. No, no, es que se ponen a medirse con las modelos. Se ponen a medirse con Jennifer López de, sálvase a la parte. Pues no, muchacha. Pues no, por favor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Los modelos son modelos y a eso se dedican. Y los hombres igual. Los modelos son modelos, son artistas y a eso se dedican. Nosotros estamos en otro nivel. Y sobre todo aquí en Aprendiendo a Vivir, vamos a cuidar nuestra belleza física. Sí, sí, vamos a cuidarla, nuestra belleza física, porque merecemos cuidar. Y es importante que cuidemos nuestra belleza física. Y a ver, voy a hacer un alto, porque ya saben que la maestra siempre rompiendo mitos. Miranda González, me llena de alegría y me encanta escucharla. Muchas gracias, Miranda. ¿Sabes qué, Miranda? No registro haberte saludado antes. Es que bueno que hoy tengo la oportunidad. Lizeth, ¿cómo estás? ¿Acaso es tu razón? Oigan, me encanta, me encanta que en Aprendiendo a Vivir ya aprendieron a ser honestos, aprendieron a ser sinceros. Claro que nos vemos en el espejo y hay días que nos tratamos como el perro. Bueno, peor que al perro, porque les digo que aquí hay dos perritos que son muy latosos y son tan amados. La única que los regaña soy yo, y cuando los regaño, voltean y se me quedan viendo como la malvada de la oficina. Ahí andan corriendo. Entonces, te tratas peor que al perro, ni siquiera como al perro, peor que al perro. Sí. Ay, este. Así es. En vida por nosotros los guapos, ya que el comercial, un comercial en México muy famoso, muy bueno, que decía, no me odies por ser bonita, ojalá pudiéramos expresarnos. Pero te digo entonces, cuando estás frente al espejo y eres durísimo, durísima contigo, eres implacable, te tratas de una forma, y aceptémoslo, aceptémoslo, ¿por qué? Dicen, ay, lo que importa es la belleza interior. No, aquí rompo un mito. A ver, ¿a quién le importa la belleza interior? A la madre Teresa de Calcuta, al Dalai Lama. No estamos en esos niveles. Al Dios de tus creencias, no estás en esos niveles. Si nada más te importara la belleza interior, no estarías preocupado, preocupada por cómo vistes, por con qué queda el saco y el pantalón, y qué ropa está de moda, colores tenues, colores fuertes. No es nada más la belleza interior. A la maestra no le engañemos. Y las mujeres igual, así como los hombres buscan verse bien, guapos, y nada más, importar a la belleza interior, señor, yo me meto, me baño, me salgo, y con lo primero que jale de ropa. Pero no, los patrones que combinen el saco, la corbata, la guayabera, si estás en lugares donde hace mucho calor. Y las mujeres, por favor, no me van a platicar a mí de mi género y de la belleza interior. ¿A poco no? Aquí sexy. No, el tacón, la blusa, la pulsera azul, que conviene con el detallito azul. Hombre, pues si nos conocemos. Por eso es importante que cuando veas enfrente de ti, en lo que vamos evolucionando, y ya no necesitamos pulseras, ni anillos, ni aretes, ni maquillajes, ni corbatas. En la medida que avancemos, entonces sí, terminaremos vistiendo como el Dalai Lama. No me refiero en el sentido, no recuerdo cómo se llama la indumentaria, tiene un nombre, no lo, no la... Oigan, estoy divertidísima el día de hoy. Así es, el manicure. A veces yo digo, ya me voy a cortar las suyas, ya no me las quiero pintar, me quita tiempo. Pero bueno, es parte de mi belleza física. Y no estoy hablando desde el ego, estoy hablando desde el cuidado, que es importante que tengas Jorge Juárez en tu persona, que la tenga yo en mi persona. Jorge Juárez, Jorge Juárez en la tarde te veo. Entonces, lo que ves en el espejo, no estás siendo capaz de aceptarlo, porque tenemos interiorizados los cánones, los patrones de belleza que se usan. Imagínate, con mujeres esbeltísimas, ¿tú crees que yo voy a dejar unos tacos por verme esbeltísima? No, mi vida, no, no, no. Y de verdad, ¿cuántas cosas, cuántas modas quieres seguir? Vamos siguiendo lo que nos nutre emocionalmente, lo que nos ayuda realmente. Cuando tú aceptas la imagen. Amo que salgan de mis tonteras. Hola, Lisbeth. Cuando tú ves esta imagen en el espejo, acéptala. Y recuerda que te lo digo desde el desarrollo humano. Bueno, aceptar no significa que me voy a quedar con unas arrugas que no me gustan, con una panza que no me gusta, con un este, con todos los efectos que te veas. No, voy a buscar cremitas suavizantes. Yo varón, me voy a salir a caminar, o me voy a ir al gimnasio, o me opero. Ahorita se usa mucho que los hombres se operen. No estoy diciendo que estoy a favor de las cirugías. Que sí, esto. Estoy a favor que te hagas lo que te haga, perdón la rebusnancia. Estoy a favor de que te hagas lo que para ti signifique sentirte bien. Mis, pero es importante para que no le digan, has amado, oye, me rascas con tu... ¡Ay, no, por favor! ¡Claro que no! Tener unos pies hermosos, aunque traigas zapatos cerrados, tener tus pies arregladitos, bonitos, aquí sexy. Entonces, no estoy hablando bonito, ¿eh? De, ay, acéptate como eres con tu panza. Ay, acéptate como eres con tu lonja. No, me acepto, reconozco que la tengo y algo haré para quitarmela. Si es que me estorba. Si finalmente vivo feliz con mis kilitos de más. Mi amado, le encanto. Mi amada, le encanto. Y estamos en otras cosas, preocupados por otro tipo de desarrollo, que enfocados nada más en la belleza física, pues es así. Pero cada quien estamos, Adriana Soto, en niveles diferentes. Entonces, fíjate como desde la adolescencia, desde niños, estamos arrastrando. Por la comparación de... con los hermanos, ¿no? Y tu hermana está más grande que tú, más chica, no sé, pero es muy bonita. Y tú se la presentas a alguien y dicen, ¡qué bonita está tu hermana! Y tú... sí, es muy bonita mi hermana. Pero qué bonita está tu hermana. Sí, sí la chulean mucho. ¿A poco de veras son hermanos? Por favor, dejen de hacer esos comentarios, Nancy y Felipa. Felipa, de mal gusto. Ya no hagas, Yemi, Almeida, esos comentarios cancelados. Acuérdense que nomás pongo ejemplos. De mal gusto. Pues yo creo que tú eres el adoptado de la familia. Y tú, más bien tú eres la adoptada de la familia. Por víbora, porque en tu familia hay seres humanos. Y tú estás de víboro o estás de víbora. Dejen de hacer esos comentarios de mal gusto. ¿A poco es tu hermano si tú estás bien fea? Bueno, él se lo llevó todo, ¿eh? Y ustedes, entre sus hijos, un bango cha-cha-cha, dejen de hacer comparaciones. Es que tú eres tan inteligente. Tú no, mijo. A ti te queremos mucho. Pero inteligente, tu hermano. Cada uno de nosotros, y lo veíamos el otro día en las siete inteligencias, tenemos diferentes inteligencias. Entonces, por favor, Arquisexi, hay que tener cuidado de no ser duros con los otros. Y tampoco, tampoco con nosotros. Porque, te digo, desde niños y en la adolescencia, vienes arrastrando todo eso. Y tenemos un pleito con la belleza física. Ahí reconozcan, los hombres reconozcan, les gusta verse guapos. Sí, pues, ¿quién quiere verse feo? ¿Quién se levanta y dice, ah, yo quiero verme fea? No, te levantas diciendo, voy a andar en fachas. Voy a andar, fodongo, decimos en México. Pero no dices, hoy voy a andar feo. Hoy voy a andar feo. Al contrario, ¿no? Esas cosas lindas que a veces nos decimos, qué bonita amaneciste, qué guapo te ves, las traes muertas. ¿Cómo decís? Decía Mauricio Garcés, un galanazo de aquí de México. Y decía, las traigo muertas. ¿Víboros o víbora? Sí, ya saben cómo habla la maestra, la maestra Annaluz. Qué bueno, Rizazán, que te gusta el de las siete inteligencias. Entonces, a ver, aquí hay gente muy joven, 20 años, 25, muy joven. Y a veces hasta a sus hijos que los ponen a ir a la maestra Annaluz. Y yo quiero decirte ahorita algo. La juventud, la juventud no es una etapa. Atención acá. La juventud no es una etapa. Te voy a dar muy buena noticia el día de hoy. Excelente noticia te doy el día de hoy. Déjame nada más avanzar en esto. Recuerda la textura de la piel de un bebé. Recuerda la textura de la piel de un bebé. Siente esa suavidad de su carita. El aroma de un bebé. Recuerda el aroma de un bebé. Híjole, la energía que tiene un bebé. Y si se está riendo, Dios mío, qué gloria me has regalado. Bueno. Ese bebé. Hola, Raimundo. Ese bebé un día fuiste tú. Pero piensa ahorita cómo tus hijos son esos bebés adorables y han ido cambiando con el tiempo. Y al ir creciendo, los aromas ya no son los mismos de tus hijos. Y al ir creciendo, su piel es una piel muy linda, pero ya no es la piel de un bebé. Y la energía, aquella sonrisa hermosa que tenía, ahora se han vuelto en puros gritos de rebeldía. Y no te quiero mamá, te odio papá, porque así andan de groseros. Entonces, este, piensa cómo han cambiado tus hijos. A lo mejor adolescentes. A lo mejor adultos. De adultos menos huelen a bebé. Bueno, mi amor, sí. Él sí huele a bebé. ¿Qué pasa entonces con tus hijos? Esos bebés hermosos, que luego se hicieron adolescentes. Y luego adultos. Y miren, este ejemplo que te estoy dando, me acaba de salir ahorita al hilo. No lo había pensado, pero de verdad que ustedes son mi inspiración. Son mi inspiración. Entonces, déjame decirte. Tus hijos ahora, los adolescentes, adultos, claro que ya no huelen tus hijos a bebé. Aunque sean tus hijos, no huelen. Los adultos ya no. Nomás uno que yo conozco. Y si es tu nuera, ¿a poco tu nuera huele a bebé? ¡Ay! Tus hijos ya no tienen la piel que tenían. Ya no la tienen. Y su energía, su energía ahora de adultos es de estresados. Ya no es la carcajada de niños, Dulce Martínez. Ya no. Oigan, tengo que hacer un... Me están diciendo algo importante que quiero que estén enterados. A lo mejor alguno no lo sabía. Raimundo Rangel dice, saludos a la mujer más bella del planeta. Gracias, doble R. Oigan, era importante que lo supieran porque, bueno, a lo mejor a veces están tan distraídos y no se dan cuenta. Lili, qué gusto, qué gusto este que estés por aquí. Marta Mora y Julia Paucar, que los veo en Lima. Los voy a ver ya este sábado. Los veo en Lima. Pero, ahorita les voy a platicar de eso. Pues, cambió todo eso en tus hijos. Imagínate que tú fuiste ese bebé, que también fuiste adolescente y que también ahora como adulto ya no hueles a bebé. Yo sí. Ustedes no. Ya tu energía cambió. Ya tu piel cambió. Rumbango, haciendo investigación científica, apoya el comentario de Raimundo Raquel diciendo, conocedor Raimundo. Y ustedes saben que Rumbango es un gran investigador. Muchas gracias por sus aportes. Me llenan, me llenan y me alegran la vida. Muchísimas gracias ya. En serio, muchísimas gracias. Los veo. Entonces, date cuenta que es natural que haya cambios en tu cuerpo, en tu vida. Y que ya no tienes esa lozanía. Pero ahora, tu hombre, tu mujer, tienes inteligencia, experiencia, sabiduría, muchísimas cosas que no estás volteando a contemplar. Y déjenme ir con las mujeres y decirles a todos que la juventud, la juventud no es una etapa. Ya deja de, ay, adorable juventud, este, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Ya, olvídense de eso, porque la juventud, la juventud no es una etapa. Hoy rompemos otro mito. La juventud no es una etapa. Ahora, ahorita voy para eso. Lo que te digo, déjame ir a los hombres. Si hay algo, varón, que no te gusta, la panza, las piernas, los brazos. Ve, ejercítate. Acéptate en el espejo. Así estoy hoy por hoy. Y puedo ver lo que no me gusta y me acepto. Y puedo ver mis cualidades y me encantan. Y mañana me voy al gimnasio. O mañana cambio mi alimentación. Y en el caso de las mujeres, a veces creo que somos más duras nosotros que los hombres. Los hombres hacen concursos de panza. A ver quién tiene más panza. Y las mujeres hacen concurso a ver quién aguanta más la respiración para meter la panza. Entonces, no seas tan dura contigo. Vete al espejo. Tus arrugas. Es que yo tengo muchas por la risa. Tengo muchas. Pues ponte tu cremita. No vas a dejar de reírte. Y que esas arrugas, mujer, que tienes en el rostro y de las que riniegas, sean de la risa. No de andar con cara de amargada, estando viendo a ver a quién criticas, a ver qué no te parece, a ver qué juzgas. No. Que las arrugas, mire, si las vamos a tener, si no se van a ver maravillosas, pues cuando menos que sean de la risa. Si tu cuerpo no te gusta, acéptate. ¿Sí? Y lo que puedas cambiar, cámbialo. Y lo que no, acéptate, quiérete, respétate. Y si tienes celulitis, estrías. Escuchaba a una mujer que dice, las mejores estrías son las del embarazo. Dice vida. No te estoy hablando bonito. Créeme que no te estoy hablando bonito. Nada más quiero que tomes conciencia. Y me rechoca hablar bonito de, ay, échale ganas a la vida. No. Hay herramientas para tener esta vida diferente. Entonces, sí, somos polos opuestos, Alejandra Pérez. Cuando estés con tu hombre, porque esto es más del género femenino, ya que hay tits para las mujeres, tits para los hombres, tits para las mujeres. Cuando estés con tu hombre, olvídate de la celulitis. Es que tengo la celulitis, es que no me agarren las estrías. No te duele. Deja que te agarren lo que te tenga y quiera agarrar. Y entrégate a esos momentos sublimes de amor. Finalmente, si está ahí, es porque quiere estar contigo. Si quisiera estar con otra, ya se hubiera ido con otra. Pero está ahí contigo, porque le gustas. Pero le gustas completa. Con tu belleza física y con tu belleza interior. Y sabes qué, género masculino. Díganles a sus mujeres que están lindas. Es sublime, sublime que tu amor, en lugar de decirte a la luz, hermosa, linda, güera, prieta, no sé, no sé cómo te digan, pero que sea de cariño. Díganle cosas lindas a la mujer. Pasa esto. Las mujeres no oigan. Las mujeres no oigan. Esto es para los hombres. No oigan a mujeres. Cuando un hombre le dice a su mujer. ¿Sabes qué? Estás hermosa. Estás linda. Me encanta. No, 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 no. Me encantas. Me encantas. Y la mujer hace esto, señores. Mujeres no están oyendo. Las mujeres no están oyendo. Señores, las mujeres hacemos. Ay, no es cierto. Claro que no estoy tan hermosa. Ay, no, ¿qué quieres? ¿Por qué no saben recibir los halagos? Porque tienes tanto tiempo sin halagarla que ya se le olvidó recibir un halago tuyo. Pero cuando la mujer te dice, no es cierto, ay, ya viejo, te estás burlando, ay, no es cierto. Tú te vas al trabajo y tu mujer la dejas echando a andar. Oye, oye, todavía me ve guapa, oye, si le gusta y le dan más ganas de ponerse bonita porque tú, señores, mujeres, no estén oyendo las mujeres. Y si oye, oye, veo por ahí una mujer oyendo, a ver, ¿sabes qué, señor, varón, caballero? ¿Qué estás haciendo? Le estás alimentando su belleza interior. Y eso te lo va a agradecer cualquier mujer. Pero déjame platicarte ahora que la juventud no es una etapa. Oigan, qué inspirada me doy con ustedes. Y todo lo que les dije fue, este, inspiración de mi belleza interior. La juventud, hija, qué bueno que andes por aquí, Sandra, este, Sandra Tricha, hija mía. A ver, la juventud no es una etapa. La juventud no es un periodo de vida. Pero antes de eso, déjame decirte dos cosas. Hoy, el arte de perdonar. Hoy, a las 18 horas, tiempo de México, el arte de perdonar. La sesión es en vivo y es para todos ustedes. Lo único que tienes que hacer es inscribirte. Maru, por favor, ponles aquí el enlace para que se inscriban. Y asistan hoy a la primera sesión en vivo. Y hoy te voy a decir, ¿por qué no debes de sentir culpas por odiar? Hoy te voy a decir que si no quieres perdonar, no perdones. Hoy te voy a hablar de cómo perdonarte a ti. Y perdonar a quien culpas de muchas cosas, que es al Dios de tus creencias, al universo, lo que tú quieras. Pero hoy, hoy, a las 18 horas, inscríbete al arte de perdonar. ¿Quieres tener más dinero? Inscríbete al arte de perdonar. ¿Quieres tener una buena relación de pareja? Inscríbete al arte de perdonar. ¿Quieres que te amen más y amar más? Inscríbete al arte de perdonar. Y hazlo ahorita. Hazlo ya. Ahora, mientras yo termino de platicar contigo, inscríbete al arte de perdonar. Este, ¿para qué? Bien, encontré lo que buscaba. Inscríbete al arte de perdonar. El día de hoy va a estar fabulosa, fabulosa la sesión. Cuando te inscribes, recibes cuatro bonos. Dos vías vivenciales, un video con una técnica de PNL y otro video donde te digo quién sería yo sin este dolor. ¿Cómo sería mi vida sin este dolor? Y te doy un ejercicio para que te quites ese dolor emocional tan grande que traes. Inscríbete ahorita e inmediatamente recibes esos bonos. Inscríbete al curso y recibes esos bonos. Y además, puedes hacer tus preguntas. Yo voy a estar en vivo en la sesión y tú puedes mandar tus preguntas y voy a estarte respondiendo tus preguntas acerca del perdón. Y acuérdate que te he dicho. ¿Dónde está el dinero? Abajo de la rabia. ¿Dónde está el amor? Abajo del coraje. ¿Dónde está la felicidad? Abajo de la ira que traes. Ahí abajo. Si conoces a alguien que tenga problemas de salud física, cáncer, diabetes, enfermedades en los riñones, gastritis, colitis, migrañas, o eres tú, inscríbete. ¡Inscríbete! Porque vas a ver que cuando perdonas, tiras toda esa basura mental que tenemos y tu vida es otra. Y te voy a explicar por qué no tienes dinero. Ya parte de eso ya está. Ah, porque cuando entras ya está la primera sesión también disponible del arte de perdonar. La sesión donde te hablo de muchas cosas, donde te explico con una metáfora por qué la gente te lastima. Está buenísima, esa sesión está buenísima. Métanse, todo ese material está junto. Sí, Risa San, la salud, porque nosotros enfermamos nuestro cuerpo con el odio. Y también, amigos de Lima, díganme quiénes están aquí que son de Lima. Voy a estar con ustedes del día 24 de junio al 2 de julio. Hola, hermana, ¿cómo estás? Luz Barrera, ahí está. Ahí está Luz Barrera, ahí está el link. Por favor, Maru, vuélvelo a poner para que Luz Barrera se inscribe y nos acompañe el día de hoy para que me pongan sus comentarios, sus preguntas durante la sesión, sus preguntas acerca del perdón. Nancy Felipa, si ya me dijiste que nos vamos a ver allá en Lima, certificación internacional en coaching con PNL en Lima, Perú y los países aledaños, vayan, son nueve días y tú te vas a recibir un grado como coach con PNL. Y vas a cambiar tu vida y vas a cambiar la de los demás. Sí, Adriana Cobos, tengo muchas ganas de ir, es en julio, tengo ganas de ir. Iván Rocha, hijo mío, te amo. Entonces, vayan en Lima, vamos a ver unas técnicas impresionantes de PNL. Aprovecho para decirles que me tengan paciencia. Unos días voy a transmitir, otros días no voy a transmitir, porque es importante que estemos entregados en la certificación. Entonces, ¿cómo ves? Es tan intenso, recibes tantas técnicas y claro, va a estar con nosotros el líder del proyecto. ¿Quién es el líder del proyecto? El doctor Edmundo Velasco, el coach número uno de Abre Hispana. Te va a llevar de la mano, vamos a trabajar contigo para que te conviertas en uno de los mejores coaches de PNL en el mundo. ¿Sabes quiénes son de los mejores coaches de PNL en el mundo? Los que egresan de estas certificaciones. Para los informes, busca por favor a Germán Leonardo o a Lee Cabrera. Aquí mismo en mi muro, los que están en Lima y que van a ir a la certificación. Bueno, aquí en mi muro, busquen, ahí está certificación en coaching con PNL. Y ahí vas a encontrar los teléfonos de dónde inscribirte con ellos. Me parece que todavía tienen una promoción. Entonces, José Mocarro, sí, voy a estar en Lima. Y siempre dicen, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Bueno, pues ya voy, ya voy. Ahora inscríbanse, porque me dicen venga y luego no se inscriben al curso, pues ¿cuándo nos vamos a conocer? Nueve días, que te lo aseguro, van a cambiar tu vida. ¿Por qué te lo aseguro? Porque cambió la mía y ha cambiado cientos de vidas de mis alumnos. Entonces, del 24 de junio al 2 de julio en Lima, Perú, certificación internacional en coaching y PNL. Y con otra, ¿eh? No se va a volver a repetir. Están las fechas muy saturadas, las agendas. Entonces, no, porque siempre dicen, luego lo hago, a la otra me inscriba. Esta es la única que tenemos por el momento. Así que aprovecha, por favor. Este, muy bien. La juventud. ¡Ay, muchas gracias, Nancy Felipa, que dice que me tiene una hermosa sorpresa! Buen día, maestro. Ah, miren, aquí está Lica Brera. Ella es instructora de PNL, de lo mejor, de lo mejor que hay en Perú. No digo que la mejor, porque tenemos cuatro o seis alumnos, pero el trabajo que hacen Lica Brera y Germán Leonardo, como instructores, ya ahora que están en estos eventos apoyando, los hace tener una experiencia que otros coaches no tienen. Entonces, Lica Brera, ahí está poniendo la información para que ustedes se inscriban. Hay un regalazo. Bueno, le regalan. No quiero equivocarme, pero sí que hay un regalazo. Lo leí en la mañana y dije, ¡guau! No me voy a equivocar. Métanse a inscribirse para que reciban su regalo. La juventud, la juventud no es un periodo de vida, no es una etapa, es un estado. Atención, atención acá, atención acá. La juventud es un estado del espíritu, es el producto de una voluntad, una cualidad de la imaginación y una intensidad emotiva. Es la victoria del coraje sobre la timidez, de la aventura sobre el confort. No se envejece, no se envejece, no se envejece por haber vivido una cantidad de años. Se envejece por haber desertado de tus ideales. Los años, los años arrugan la piel, los años arrugan la piel, pero renunciar a tus ideales arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores, la falta de esperanza son los enemigos que lentamente nos hacen inclinarnos hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Joven, joven es aquel que se asombra y se maravilla. El que se pregunta como un chico insaciable. ¿Y después? ¿Y qué sigue? ¿Y qué más? El que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida. Uno, uno es tan joven como su fe y tan viejo como su duda. Tan joven como su confianza en uno mismo. Tan joven como su esperanza. Y tan viejo, tan viejo como su abatimiento. ¿Qué tan abatido te sientes? Porque esa, esa es tu verdadera edad. Uy, cerré muy fuerte y no les dije que se agarraran. Perdónenme, no les dije que se agarraran. Pero vamos a quedarnos con esa parte de que eres tan joven como tu confianza, que eres tan joven como tu alegría y eres tan joven como la esperanza que tienes. Yo me tengo que ir un gustazo como siempre. Les recuerdo, oigan, vuelvan a oír esto de la juventud. Está muy profundo, está muy interesante. Es un autor anónimo. Este, sí, risasán, tan viejo como tu abatimiento. Cuando yo leo esto, inmediatamente me cambio de sintonía. Este, ¿cómo ven? Pues está, este está lindo, ¿no? Es que Diosito me dice, dales este material, esto se liga muy bien con esto. Bueno, vuelvan a escuchar esto de la juventud. Todo, de qué tan duro eres contigo mismo y compártanlo. Cuando sepan que alguien se está tratando muy mal, compártanle este video. Cuando la gente diga, me siento muy viejo, tan viejo como tu abatimiento. Si conectas con tu alegría y con todo lo demás, la historia es otra. Por favor, ¿qué tal, Sandy? ¿Verdad que está hermoso? Está hermosísimo. No sé, no sé de quién sea. Este, hola, Ayram, ¿cómo está? Este, muchas gracias, Ayram. Por favor, por favor, compartan este video. Métanse, por favor, métanse a este, al arte de perdonar. Vamos a liberarnos. Vámonos a conectar con este joven, con esta rebeldía, con esta alegría. A quitar toda la basura. De verdad, quítate la basura de la cabeza. Métete al arte de perdonar. Inscríbete. Pero inscríbete ahorita. Porque soy en la tarde a las 18 horas y alcanzas a inscribirte. Decir, sí, ¿sabes qué? Sí, me decido a quitarme la basura. Que yo me puse y que me pusieron fuera la basura. Los espero. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice, en serio, es genial. Y les recuerdo, ténganme paciencia. Va a haber días que no transmita. Estoy bien, porque muy lindos se preocupan. ¿Dónde está la maestra? Está bien. Estoy bien. Nada más que voy a andar subiéndome a un avión, bajándome al otro avión. Están dando toda la certificación en Lima, que es una entrega que como maestros tenemos el doctor Velasco y yo, para que ustedes sean los mejores coaches. Pregúntenle a Lee, pregúntenle a Germán acerca de la certificación. Pregúntenle a ellos cómo han cambiado sus vidas desde que son coaches. Bueno, primero fueron coaches en PNL, luego Master Coach y luego instructores. Y de verdad, por eso, ellos también en Lima quieren poner este regalo para ustedes. Pues muy bien, este, sí, Rumbango, te veo al rato, al rato, este, no, pues yo feliz, feliz, además, de verdad, la gente peruana conmigo se porta maravillosa. Y, Nancy, Felipa, muchísimas gracias por la sorpresa. El metro ya no llega, ya me están llenando de sorpresas. Este, muchísimas gracias, Arquisex, y sí necesito que me deseen mucha suerte, mucha vibra, porque ahí vamos y ponemos el alma y el corazón. Para que la gente transforme su vida como la seguimos transformando nosotros. Entonces, ahí nos vamos a ver, ténganme paciencia, no se vaya, maestra. Nancy, Felipa, te veo muy pronto, muchísimas gracias y los espero a todos, a todos y a todas las espero en la tarde en El Arte de Perdonar. Muchísimas gracias y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano.